Tú no sabes cuánto te extraño No es necesario decir tu nombre Tú sabes quién eres Monroy Yo te pido perdón Yo no lo quise hacer La rabia me obligó Y me tocó perder A veces uno se equivoca A veces por ser un idiota Por no saber valorar Ahora me toca perder Por eso te pido perdón Para arremendar tu corazón Del mismo daño que yo cause Por las veces que te usé Sé que el culpable fui yo Y no te quiero perder Por eso te pido perdón Para arremendar tu corazón Del mismo daño que yo cause Por las veces que te usé Sé que el culpable fui yo Y no te quiero perder Entiendo que ya no me quieras ver Que ya no quieras saber nada de mí Por todos los errores que contigo yo cometí Sé que un simple perdón Sé que un simple perdón No va a ser la solución No va a ser la solución Dame otra oportunidad Tú tienes la decisión Por eso te pido perdón Para arremendar tu corazón Del mismo daño que yo cause Del mismo daño que yo cause Por las veces que te usé Sé que el culpable fui yo Y no te quiero perder Por eso te pido perdón Para arremendar tu corazón Y el mismo daño que yo cause Por las veces que te usé Sé que el culpable fui yo Y no te quiero perder Olvida todo Deja el orgullo Es que yo quiero estar al lado tuyo Revivamos esos días Esas noches donde fuiste mía Yo no te quiero perder Olvídate del ayer Bebé te juro que yo Sin ti voy a enloquecer Mami, te lo dice Monroy O me hace...